En el uso de la palabra, la diputada Mara Brauer. Muchísimas gracias, señor Presidente. A lo largo de mi vida he visto abortar a mujeres y varones verdes y celestes, del mismo modo que he visto continuar embarazos en situaciones dificilísimas a tantas otras mujeres y varones, también verdes y celestes. El tema no es que las mujeres abortemos, el problema es que conquistemos el derecho a abortar. ¿O acaso qué es lo que estamos discutiendo en esta sesión? En esta sesión estamos discutiendo el derecho a una vida digna. El aborto puede ser una práctica legal o ilegal, pero sucede. Y como ya se dijo hasta el cansancio, las mujeres que mueren, las mujeres que se enferman, son las mujeres de los sectores más vulnerables. Ya ha quedado claro que hablamos también de una cuestión de salud pública. Desde muchos discursos, incluso en este recinto, se ha dicho que el aborto, en tanto el derecho de la mujer a tomar en libertad la decisión sobre su propio cuerpo, de decidir sobre su propio cuerpo, es una cuestión burguesa y desde ese lugar lo critican, lo critican, desde ese lugar tratan de desmerecer nuestra lucha. Aunque por supuesto, todos y todas sabemos que las mujeres de todas las clases sociales abortan. Por eso sumo mi voz a esta sesión histórica para recordarles que el feminismo popular es una nueva forma de mirar al mundo, un cambio en el modo de hacer política, un nuevo paradigma. El feminismo critica a la sociedad patriarcal que oprime sexual, social y económicamente a las mujeres. Una lógica en que todavía sigue vigente y en la que todos los que estamos acá fuimos criados. Y por esa misma lógica es que es tan difícil debatir política y públicamente los derechos sexuales y no reproductivos como es el aborto. Porque no estamos discutiendo solo una política pública, es mucho más que esto. Se trata de atacar uno de los puntos fundamentales de los que se trata la subordinación de las mujeres. Esto es el dominio sobre el cuerpo de las mujeres a partir del control de nuestra sexualidad y de la reproducción. ¿Pero qué pasa entonces con las sexualidades no reproductivas? ¿Qué pasa entonces con las mujeres que quieren posponer la maternidad? ¿Qué pasa entonces con las mujeres que no quieren maternar? Cruje la estructura patriarcal, tiemblan los cimientos y el andamiaje legal que evidentemente no representa la vida real de las personas. No representó la vida de las mujeres hace dos siglos y no lo representa aún ahora. No estamos en el mundo que vivió Cecilia Grierson, la primer médica argentina que en 1889 se le impidió ejercer su profesión de cirujana o acceder a una cátedra por el mero hecho de ser mujer. Y no es casual ni antojadizo que las primeras feministas eligieron la carrera de medicina porque justamente la ciencia médica tomaba como parámetro universal el cuerpo de los varones, sus necesidades y sus dolencias. Y porque la mujer en tanto cuerpo de estudio se reducía meramente al útero. Útero sobre el cual ni siquiera teníamos soberanía. Es evidente que nuestros cuerpos son mucho más sociales que los de los hombres, dado que se trata de cuerpos apropiados por su capacidad reproductiva, apropiados por sus esposos, pero también apropiados por el Estado. Entonces, cuando se habla tanto de defender la vida, ¿de qué vida hablamos? ¿Qué vida se nos ofrece? ¿La vida de una mujer encerrada en una maternidad que no desea? ¿La cárcel de la opresión, el miedo y la violencia, eso es vida digna? Bueno, nosotros defendemos la vida, la vida sin opresión, sin miedos, y proponemos un modelo distinto para varones y para mujeres. Proponemos que sean libres y que asuman sus responsabilidades, que se cuiden y cuiden al otro. Quiero recordarles que en el año 2006, cuando se debatió en este Congreso la Ley de Educación Sexual Integral, yo formé parte de este debate. Y la mayoría de los que hoy se oponen son los mismos que se pusieron en aquella época. Y no es casualidad que en el año 2018, cuando se debatió aborto en este Congreso, surgió con virulencia el grupo de las familias con mis hijos No te metas. Y quiero decirles que formo parte de un gobierno que sí se mete, que sí se hace cargo, un gobierno que interviene ante los abusos intrafamiliares, que educa en la diversidad, que se hace cargo de las mujeres que deciden continuar con el embarazo como se hace cargo de las mujeres que deciden interrumpirlo. Somos un gobierno que defiende la vida digna. Y para finalizar, quiero hacer mías las palabras de Simone Veil, una sobreviviente del Holocausto, ministra de Salud de Francia en el año 74, cuando se votó la Ley de Aborto. Ella dijo, no podemos seguir ignorando los abortos, que cada año mutilan a las mujeres de este país, que ponen en ridículo nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellos que recurren a él. Yo no soy de esas personas que le temen al futuro. Las nuevas generaciones nos sorprenden. Nosotras las criamos de manera diferente a la que nosotros mismos fuimos criados. Sigamos confiando en que sabrán conservar el valor supremo de la vida. Diputadas y diputados, confiemos en que sabremos seguir conservando el valor supremo de una vida digna para todos, todas y todes. Será ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Mara Brau.